¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Sigo Noca con Mosca. Me vine en bus acá a la puente o micro, como quieran llamarle, dependiendo del país, porque aquí parte un tramo de pesca sin muerte, que puedo pescar en estas fechas, de un río que es tributario, no sé si lo van a ver ahí, vamos a ir hacia el cementerio que es tributario del caudal. Es la primera vez que vengo a pescarlo. Como ya les comenté en otros videos, hago casi todo en bus. Vamos a buscar una bajada, una bajada muy propicia. Bueno, bus o tren. Como ven, es pequeñito, me recuerda a ríos de la zona central. Voy a tratar de hacer un zoom electrónico, pero ahí al lado de la roca hay dos truchas. Una está cerca de los 28, la otra un poquito más chica. Y debajo de la roca, no sé si la van a alcanzar a ver, hay un truchón de aquellos. Ahí donde se metió la chica, hay un truchón de por lo menos 50, 55. Allá en la otra esquina hay otra trucha. Así que bueno, vamos a buscar un lugar donde introducirnos, donde me sea fácil badear. Ando con waiters esta vez, a ver si agarramos algo. Ando solamente con ninfa, porque la puntera de la caña de secas se me perdió. Fue una falla mía. Y en estos momentos estoy esperando que el distribuidor de Vision en España vuelva de vacaciones. Para hacer el encargo de la puntera les voy a contar cómo me va. Darle las gracias a Juan Cortís de Chilapesca Mosca por hacerme darme el contacto. Y hasta el momento, si las cosas van bien encaminadas, escucha que estoy contento con los productos Vision en el sentido de la garantía, las facilidades. Ya hay de todo. Esa es la otra ventaja que hay, desde cosas baratas a cosas caras como la grafeno. Aquí ya me parece que no puedo pescar. Voy a revisar la aplicación. Estoy usando una aplicación en donde parece marcada la zona. Les voy a mostrar. Es una aplicación de pago, pero que vale la pena. Me indica la fecha de aquí. Como pueden ver, los jueves no se puede pescar en ningún río. Ver detalles. Aquí estoy. Entonces, si lo pongo GPS me pregunta hacerme pro. Por ahora no. Pero parte justo en el puente. Porque hacia allá está el cementerio. Así que aquí no puedo pescar. Bueno, aquí está más que claro. Zona libre de pesca sin muerte que es de aquí hacia la izquierda. Pero aquí, a pesar de que dice desde aquí hacia allá, está difícil la metida. Vamos a ver si un poquito más acá se puede entrar. Hay algo de zarzamora. Pero por ahí yo creo que se le puede hacer empeño. Efectivamente desde el puente. Ya. Tengo preparado una variación de cola de faizón y una gasolina. Voy livianito porque no es muy hondo. Aquí hay que tener buena puntería. Así que vamos a partir. Y además hay hartas matas entre medio. Crestas. Bueno, así nos vamos a ir yendo hasta pescar algo. La pesca acá está súper difícil. A pesar de que hay esta trucha, no he podido pinchar ninguna. Y en lugares así, cuando voy en el pozón de más abajo, veo las truchas de acá asustarse. Así que voy a tratar de pescar lugares con más sombra. Y si eso no me resulta, ya empezar a llegar agachado a lanzar a los poquetes. Entonces, como esta pasa. Me enredé en esa rama. Estaba lanzando en ese pozón. No podía hacerlo de la forma tradicional. Así que estaba apoyando a los perdigones atrás. Para proyectarlos. Pero enredé. Y estoy seguro que me acerco a esa rama. Y las truchas que están al final de este pozón van a subir todas. Bueno, son gases del orificio. O sea, perdón. Gajes del oficio. Así que vamos a soltarla. Si estuviera en campeonato cortaría. Pero los anzuelos y las bolas están muy caras. Así que aquí había una trucha con un par de más. El agua me llega sobre la rodilla. A ver si las truchas cooperan y las que habían o están debajo de ese chorro no se han espantado. No sé, pues las veo. Y espero que gracias al chorro ellas tampoco me vean. Quería mostrarles cómo voy a proyectar los perdigones hacia allá con todos estos árboles que hay aquí. Lo que voy a hacer es apoyarlos arriba abajo. Así. Y proyectarlos. Me falta un poquito de ángulo. Hay que recordar la regla de los 180 grados. Y aquí cada tiro cuenta. Porque mientras más tiros haga. Más probabilidades que tengo que la estucha arranque. No. Voy a tratar de cambiar el ángulo. Meténdome hacia atrás. Ahí yo creo que va. Ahí va. Vamos, vamos. Coperen, coperen. No. Muy abierto. Ahí puede ser, ahí puede ser. Nada. No estoy muy encima yo creo. Pero ahí es donde estoy más cómodo. No, ahí tengo el fondo. Estoy con bolas de 2 milímetros. Entonces tampoco pesa mucho. Vamos a darle otra vez. Ah, esto es profundo. Pensé que era a ti. Vamos, vamos, vamos. Ya pensaba yo que me iba a ir zapatero. Estaba muy difícil la cosa. Se muy asustadiza la estucha. Pero... Atrepar una chiquichicha. A ver. Puta. Los 18 los da con suerte. Vamos a retirar el anzuelo con cuidado. Y vamos a devolverla a la agüita. Devuelve tus capturas. Se me había ido una aquí. Me había visto varias truchas. Moverse cada vez que he dado un paso. Está muy asustadiza. Y finalmente lo que hice. He estado cambiando moscas también. Y buscar una estrategia donde me he ido achicando. En el tamaño de la bola y en el tamaño de la mosca. Y he probado con flúor y sin flúor. Y finalmente lo que más me ha dado resultado es a la antigua. Mosca sin ningún. Color fuerte. Chicas. Y una combinación de pelo arriba y perdigón abajo. Y han tomado ambas. Así que muy contento. De poder descifrar el enigma. Vamos a seguir pescando. Como pueden ver estoy cerca de un pueblo. Este pueblo se llama. Foz. De morcín. Y el río. Esto es un arroyito muy difícil. Me había comentado. Mauricio Iglesias. De los difíciles que eran. Los arroyos. Incluso hay una técnica que desarrollaron los. Asturianos. De unas varas. De siete metros. Tipo Tancara. Y en la punta. Están en un metro de. Tipet. Y dejan posar. Usualmente moscas secas. Y con eso obtienen resultados. Porque así. No se acercan tanto. Y las tuchas no se alcanzan a arrancar. A siete metros de distancia. Arrodillados. Que se yo. Yo. He probado de todo. Y ahora. Ya estoy viendo resultados. Obviamente. Agradecer de nuevo. A Asturias. Que a la fecha. No me ha dejado Zapatero. Y también agradecer a Asturias. Que me ha hecho las cosas más difíciles. Así he podido aprender harto más. Bueno. Y obviamente. A los amigos que me he ido topando en el camino. A Oscar Iglesias. De. Flypesca. Y a Mauricio Iglesias. De. El club de pesca. Río Piloña. Ojalá que los amigos del club. Vagan una. Junta luego. Para poder conocer a más. De ellos. Hasta el momento. Conozco al presidente. Por teléfono nomás. A Alejandro Díaz. Y conozco también. Bueno. En persona. Mauricio. Iglesias. La segunda truchita. Lo bueno. Es que aquí. No pillaba ninguna boca. No sé si me adoran. Al parecer. Lo bueno. Que hay que tratar de hacer. Es pisar el agua. Hay lugares en que. Bueno. No se puede evitar. Lo otro es. Tratar de. Utilizar. El ruido del río. Para ocultar nuestros pasos. Y lo que vi. A Mauricio Iglesias. Hacer ahí. En una tabla. En el río Valer. Es cuando uno avanza. Hacerlo tan. Suavemente. Que ni siquiera. Se generen olitas. Las piedras. Le han perdido. Hartas moscas. Los árboles. Pero. El que no arriesga. No gana. No. Ahí ya. Eso fue. Caer muy fuerte. Con las moscas. Está bonita esta. Que no toquen las piedras. Eso. Están escondidas abajo. Las piedras. Las piedras. Ahí para que la vean. No tocarla. Y volverla al agüita. Eso. Está en el hoyito. Pequeños. A ver si veíamos otra. Un poquito más allá. No me ha metido al río. Ese tiro está difícil. Vamos a. Tratar de meterla por el lado. Ahí. Ahí. Lleven. No. Nada. Vamos a tratar. En el hoyo que está ahí. También está difícil. Pero lo que hay que hacer es. Un movimiento elíptico. Y metiendo la punta. Eso fue muy abrupto. Un árbol. Bueno. Lo bueno es que. Sea puntita. Está a la altura. Lo que malo. Es que voy a perder. Todo este sector de pesca. Y para allá. Está bien tapaito. Ya. Se me está haciendo tarde. Así que. Tengo que salir de acá. Para ver. Que paradero tomar. He avanzado harto. Me queda igual. Una curva. Bastó un puente. Pero. Son pasadas las 8. Y creo que el bus. Pasa las 8.40. Y si es que no. Para acá. Tengo que. Devolverme al otro paradero. Así que. Los voy a dejar. Con estas imágenes. Espero que este video. Les haya gustado. Se les gustó. Dele un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.